La verdad que me da la certeza de que quienes encuestamos a quienes encuestamos son las familias que están necesitando el acompañamiento del Estado, son las familias que actualmente reciben ya el acompañamiento y que muchos de ellos van a poder acceder justamente a este refuerzo del cual habla el Gobernador a partir del mes de diciembre, así que realmente nos hace pensar de que la tarea está bien focalizada, está bien enfocada y es a donde tenemos que seguir acompañando. ¿Se puede analizar que el gobierno provincial asista a muchísimas familias con muchísima plata y sobre todo con alimento, pero muchas familias hayan elegido a otros candidatos en Plas Paz y posiblemente los elija para octubre, digamos, ¿no se puede llegar del todo a esa familia para que vuelvan a elegir a un gobierno que los asiste, que los ayuda y un gobierno peronista o kirchnerista como le llaman? Lo que pasa es que hay políticas económicas macro que nos exceden y la verdad es que cuando uno ve los números en una pantalla gigante como la que vimos hoy, ustedes lo compartieron, de cuál es la inversión que destina el gobierno provincial para asistir a las familias y la que destinaba hace un año atrás, ahí notamos la diferencia y la explicación a lo que vos me decís. Hay situaciones en las que reciben una suma de distintos programas que son compatibles y que tienden a buscar, a achicar esa desigualdad que se da entre la posibilidad de estar por encima o por debajo de la línea de pobreza, hace que se dificulte, la verdad es que la suma de las partes no llega al todo, al todo necesario para dejar de ser pobre. Entonces, eso hace que la provincia de La Pampa siga pensando en estas cuestiones y siga decidiendo coherentemente en aportar recursos a las familias. Espero que esto sea realmente evaluado por las familias pampeanas, entendiendo algo muy importante, cada vez que la provincia de La Pampa tomó una decisión de este tipo, la pudo sostener en el tiempo, la pudo garantizar en el tiempo y de eso es lo que nos demuestra que él cuenta la historia de que la inició en el 2004, con Carlos Berna como gobernador, tuve la posibilidad de acompañarlo cuando él era gobernador como ministra y hemos podido sostener y mejorar cada una de las prestaciones que el gobierno provincial destina a estas familias. Entonces, hay previsibilidad, hay posibilidad de seguir acompañando a la familia hasta que se revierta la situación económica que nos excede. ¿Pensás que la gente en las PASO votó con cierto enojo ante la falta de respuesta real, digamos, de solucionarles la situación que tienen? Respuestas reales siempre hubo. No digo, real en el sentido de la solución final, ¿no? De no tener que depender del Estado en cuestiones alimentarias. Bueno, eso es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo y no es de ahora. Lo cierto es que el impacto es mucho más importante. Entonces, sí se requiere que haya decisiones como la de hoy, ¿no? Que en la Pampa no se duda. Entonces, el enojo estaba y el enojo tiene que ver con un órgano muy sensible del cuerpo que es el bolsillo. Así que, bueno, entonces ahí es donde jugamos en desigualdad de condiciones. Pero lo que intentamos siempre es de un Estado local que no duda en trabajar y estar a la par de la gente cada vez que se nos necesita en la medida de nuestras posibilidades. Un Estado provincial que asigna directamente recursos para que se descentralice y se llegue a cada una de las poblaciones pampeanas. Y un Estado nacional que también vino destinando en este último tiempo distintas decisiones que llegan directamente a estos sectores.